¿Qué es la realidad auténtica? La realidad auténtica es que desde los últimos años la economía canaria ha evolucionado mejor que la española. El año 2014 hemos revisado la alza, no solamente el gobierno, sino todos los organismos que se acercan a hacer predicciones de tipo económico, especialmente la COE. Y vamos a estar por encima del 1,5% de crecimiento económico. Eso quiere decir que se va a seguir generando empleo, que ha comenzado a generarse en estos últimos ocho meses. Que la dinámica es esperanzadora, es positiva y que esperamos que se consolide ya definitivamente el camino de la recuperación, que todos los datos apuntan bien, apuntan en una buena dirección. Bueno, para que la economía, si la previsión de que la economía canaria crezca un 1,5% y que el año 2015 un 2% y esté generando empleo, para que eso suceda tiene que funcionar el principal motor de la economía, el que es capaz de dinamizarla y ese es el sector turístico. Lo digo porque el turismo significa más del 30% de nuestro PIB, si va bien el turismo, tira por el resto de los sectores económicos, si va mal el turismo, pues se nos cae la economía. El turismo va bien y además no solamente va bien, sino que las expectativas que tenemos para el año 2014 son en estos momentos mejores incluso que ya la guerra del 2013. En 2013 batimos un nuevo récord de llegada de turistas a Canarias, 12.100.000 turistas. Y en 2014 los primeros meses del año han arrancado con una enorme fuerza y lo que es tan importante como el número de turistas es también el gasto turista día que está creciendo y que por lo tanto el volumen de negocio que se mueve en todo el sector turístico se está incrementando de una forma significativa. Más de 13.000 millones de euros dejó el turismo en Canarias en el año 2013 e insisto, estamos trabajando para lograr apuntalar ese sector turístico, por eso más promoción, más diversificación de los mercados de los que no nutrimos, más y mejor conectividad y más renovación de la planta turística. Más de 13.000 millones de euros